Gracias por hacer este evento en nuestra ciudad. A todos quienes hoy nos visitan, queremos que se lleven de nuestra ciudad el mejor de los recuerdos. Este evento nos jerarquiza como ciudad, gracias a don Mario tenemos la posibilidad de mostrar nuestra pequeña ciudad y al embajador, gracias por distinguirnos con su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y suerte en esta campaña, esperemos que todo vaya bien y que podamos tener todos una buena producción para bien de la comunidad agrícola pero también del país. Muchas gracias a todos. She's simply awesome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!